Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. La tarde del día miércoles, el elemento del Grupo Beta rescataron dos cuerpos sin vida en aguas del río Bravo, los que pudieran tratarse de indocumentados que trataban de cruzar a la Unión Americana. Alejandro de León Mendoza, coordinador de agentes del Ministerio Público, dio a conocer que los cuerpos se mantienen en calidad de desconocidos, ya que entre sus pertenencias no se encontraron documentos y podría tratarse de dos hombres de origen centroamericano. Se cuenta con el reporte a lo que es la agencia de investigación criminal de dos personas, las cuales fueron encontradas en las inmediaciones del río Bravo, los cuales ya no contaban con signos vitales, por lo que acuden los elementos policíacos y constatan lo anterior, por lo que se hace el traslado del cuerpo al servicio médico forense, en donde se realizó lo que es la necropsia de ley, determinando que la causa real de la muerte fue asfixia por sumersión, por lo que se están realizando las indagatorias pertinentes para la identificación de los mismos. ¿Hasta el momento nadie se ha presentado a reclamarlo? No, hasta este momento no han sido identificados, por lo cual se cuentan con las... se están realizando las investigaciones para la identificación de los mismos.